Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Donde más agitados están los elementos del cuerpo bombero, previo al 31 de diciembre, Mayor. Así es. Lastimosamente diciembre ha sido un mes por tradición de mucha actividad para bomberos. Muchos incendios grandes se dieron en esta época y eso a nosotros nos genera una alerta donde tenemos que estar prestos para atender cualquier situación. Se viene la quema de viejos, la de los años viejos, no la podemos perder. Está ahí, eso ha existido, pero debe tener también un control. Y el control no solamente pasa por manos de quienes conforman al cuerpo bombero, sino también de la ciudadanía como tal que debe tener las recomendaciones del caso. Sí, por supuesto. Quemar los años viejos y lastimosamente lo que está vinculado con eso, que es el uso de petardos, es un tema que definitivamente la autoridad no puede controlar porque eso se da en cada hogar. Y son situaciones que cada persona debe de cuidar cómo va a desarrollar esta actividad. ¿Qué consejo se le puede dar a la gente? Bueno, pues la posición institucional del Benemérito Cuerpo Bomberos es no uso de petardos y recomendable el no quema de año viejo. No, lastimosamente es la posición a la que ha llegado la institución en base a todas las estadísticas que se han presentado. Niños quemados, casas destruidas, bienes. O sea, siendo Navidad y fin de año una época que debería ser de paz, de amor, de alegría, lastimosamente muchas familias se ven sumergidas en la pérdida de sus bienes, ¿no? Y justamente por esta actividad. ¿Cómo logramos que la gente entienda que la manipulación de estos fuegos pirotécnicos, estos petardos, estas camaretas, sea el menor posible? Porque tampoco se... no sé cómo prohibir, ¿no? Sí, como usted lo dijo, es una tradición, es muy difícil, está arraigado prácticamente en una costumbre, en la sociedad. Ahora, la primera cosa es que el adulto entienda que esto es un tema que si se lo va a manipular, no lo pueden manipular los niños. O sea, no puede ser que usted a un niño le diga, durante 11 meses del año, no juegues con fuego, y un mes al año usted mismo le compra el fuego, estas cosas a los niños. Entonces, un niño es un niño, no va a entender. Esa es la primera cosa, ¿no? Un niño no puede tener las condiciones de seguridad, no puede saber qué debe, qué no debe hacer, y lastimosamente, pues, muchas de las emergencias se dan por eventos manejados por niños, ¿no? Y la segunda cosa, al momento de la quema del año viejo, son cosas... Elementales, básicas. Elementales, muy básicas, ¿no? Nosotros tenemos en muchos lugares de la ciudad viviendas precarias, viviendas de madera, viviendas de caña, y sin embargo vemos, pues, que al momento de quemar los años viejos lo hacen muy cerca de las viviendas, ¿no? Bueno, esa por un lado, luego tenemos el uso de la gasolina, donde le echan, pues, combustible en cantidad extraordinaria, y son personas que, repito, así sea una persona normal, usted mañana, usted, por ejemplo, que tiene su trabajo, su actividad diaria no implica el manejo de combustible. Entonces, usted echó una cantidad de gasolina, no debe saber que los vapores de la gasolina se almacenan, son altamente inflamables, y usted ni bien se está acercando con el fósforo, se le encendió la atmósfera. Entonces, ese tipo de cosas generan los accidentes. Y ocurre, por ejemplo, mayor, que cuando uno arma el monigote, y normalmente eso se da, la gente le mete ahí camaretas y yo qué sé, y aparte, cuando ya se va a quemar el viejo, es otra cantidad de petardos que se lanzan al viejo. Así es. Hay mucha gente que con conocimiento, otras que sin conocimiento, es lógico, ¿no? Si yo tengo un petardo que tiene 10 gramos de pólvora, no es lo mismo lanzarlo y que revienten 10 gramos a que yo le echo una funda que tiene 500 gramos. Obviamente la explosión va a ser mucho mayor, va a haber una onda expansiva, va a haber una onda destructiva, donde usted va lastimosamente a involucrar a veces vecinos con vidrios rotos o personas con esquirlas, donde caen sobre la cara, sobre los ojos, y obviamente, pues, tenemos nosotros una desgracia. Tal es el peligro que las camaretas y estos tronadores, como quieran llamarse, se calientan fácilmente, pues, mayor. Totalmente. O no es que hay que encenderlo y ya. Sí, sí, sí. Algo caliente y eso... Hay registros, ¿no?, de que estos reventaron en vehículos porque a lo mejor fueron olvidados dentro del vehículo o pensaron que dentro del vehículo o en el patio de una casa estaban mejor almacenados, pero lastimosamente, pues, ocurre lo que usted menciona. No solo la temperatura, hay algo que genera también muchas de estas emergencias, que es la corriente estática, ¿no? Cuando hay personas que cargan más rápido que otras, usted la toca y como que le coge corriente. Esa misma, esa misma chip que se genera, esa misma puede arrancar una ignición con un petardo. Recordemos una cosa, que estos equipos son explosivos. Así sea una cajita chiquita o un cartón o una bodega, son explosivos y se los debe manejar como explosivos. Y evitar la manipulación de estos, de los menores más que todo, que parecen que esto es como un juego para ellos, pues, realmente es un peligro. Así es, así es. Y es un tema de cultura porque el niño, le repito, no va a entender. Usted le dice, no, yo te compro un chispeador. Sí, pero si el mismo papá me está facilitando el chispeador, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia? Que mañana coja un silbador, que mañana coja una camareta, que mañana coja... Si me explico, o sea, ese es el tema que... Hay que recordar que estamos hablando con niños, entonces, y los niños... Y luego no estarán con el padre, luego estarán con un amigo, luego estarán con otra persona. Y es lo que usted dice, ¿no? Durante 11 meses no juegues con esto. Así es. El fin de diciembre ya se hace todo lo contrario. Esa es una situación de cultura, definitivamente. Lo otro es que cuando se quema también en los años viejos, se corre el riesgo de algún cable eléctrico. Y ahí sí, usted hace algo. El municipio de Guayaquil tiene unas disposiciones sobre el tema de las quemas de año viejo, ¿no? Y obviamente, pues, se habla en áreas regeneradas, sobre alfalto no se lo puede hacer y demás cosas. Pero es importante que la gente tenga a veces ciertas consideraciones, como la que usted menciona. Hay cableado de luz, hay cableado de teléfono, hay cableado del internet o estos sistemas de televisión prepaga. Que cuando ocurren estas quemas, sobre todo en ciertos lugares populosos de la ciudad, muchas veces la radiación genera daños al cable, que no es visible en el momento. Es visible a la primera lluvia, a los dos, tres meses, con el sol, sí me explico. Pero es algo que fue generado producto de este tema. Y lo importante que a veces, si muchos no lo tenemos, es que cuando se queman los viejos, no hay el extintor, no hay el agua. Porque creen que es quemar el viejo y ya, y donde ocurre algo, ¿qué hacemos? Así es. O, lastimosamente, qué hacer en caso de que usted tenga una persona afectada, ¿no? ¿Cuál es la primera intervención o la primera acción con una persona quemada o herida producto de un petardo? En las circunstancias, si en esas horas y en ese día, que es complicadísimo el 31 de diciembre. Así es. Complicado movilizarse para las unidades del cuerpo bombero. O están en otra actividad, que es lo que normalmente ocurre en esta época. Uno pide una ambulancia, pero resulta que todas las ambulancias están en la calle, sirviendo justamente a la ciudad. Y tienen una tarea compleja también, que es el de los monigotes gigantes. ¿Qué hacer ahí? Bueno, ese tema de los monigotes gigantes es una situación que ha aparecido ahora. Eso es nuevo. Eso no era una tradición guayaquileña. Y obviamente, pues, nos genera un problema mayor, ¿no? Un problema mayor porque la cantidad de combustible, hablemos de la madera, papel y todo lo que le ponen, pues, nos genera un riesgo adicional. Estamos hablando que una cosa es un monigote... Pequeño, como se dice. Por familia, pequeño, o esos monigotes que se venden que son fofos, son almidón con papel. Pero ya estamos hablando de estructuras de madera muchas veces y estructuras que tienen que soportar mucho peso por su tamaño. Sí, lastimosamente, pues, ya imagínese si los otros monigotes nos generan un riesgo estos de acá. A pesar de que las personas que realizan estas quemas se los seccionan partes, se lo trata de hacer... O sea, se lo termina cortando. Se lo termina cortando, obviamente, ¿no? Pero igual, así usted lo corte, resulta una cantidad bastante importante de material a quemar. La recomendación a la ciudadanía, entonces, que tenga mucha mesura en este... Mucho cuidado, lastimosamente, pues, sabemos cuáles son las estadísticas, en qué pueden terminar esto. En tal caso, pues, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil está a disposición de la ciudadanía y nosotros estaremos prestos, pues, para atender, Dios no quiera, cualquier emergencia que se presente. Mayor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias al Mayor Reynaldo Cargo, quien es del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, a propósito de estos consejos, estas recomendaciones, del cuidado, de la precaución que hay que tener al momento de quemar el viejo. Siete de la mañana, 23 minutos.